Recordando que en el baile se vive el placer Superior, vamos a bailar Vamos a bailar en ese atarde Ahí lo vas, se con... ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Con Genesis Aún ya no sé quién es Lo debe saber mis viejas Le sigue como la rata A la flauta de Camel Para perderla después No quiero hablar de ese tema Que era mi mayor problema Que ella se presenta importada Con una pala, que era Mariana Y la idea de mis penas Ah, ah, me entiende Me entiende Se encende Coquetea Se evaporar Y aunque sea no me va, donde vive Me doce amar Y siempre sigo acá Y aunque sea que no soy de mi vive Me doce amar Mi chica de humor Mi chica de humor Mi chica de humor Me ruborice Y aunque sea no me entiende Y ya probablemente No estamos sola a juzgar No me va a trastornar No se llama mi diente 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 Mi chica de humor Mi chica de humor Y aunque sea no me va, donde vive Me doce amar Y siempre sigo acá Y aunque sea que no soy de mi vive Me doce amar Mi chica de humor Mi chica de humor Y aunque sea no me va, donde vive Y aunque sea no me va, donde vive Y aunque sea no me va, donde vive